Miren, miren, miren mi gente, seguidores, personas que miran este contenido, no le echen silicona a los cilindros, miren, miren, hasta por fuera, miren, todo esto es silicona. O sea, esto le echaron, pero de una forma muy sádica, muy claro, tienen que hacer que la silicona, como le explican en el video anterior, tienen que hacer que la silicona llegue hasta lo profundo donde está la llave. Y la silicona llega hasta donde está la llave, claro que sí, pero cuando usted jala la silicona, la silicona se revienta porque ya la silicona se ha pegado de todo. Y usted, ¿usted dónde vio esto que con silicona salía, vecino? No, no, aquí. Ah, ok. De acá, que le meten en pedazos y que... No, ya no salía así. No, ya no salía así. Más bien estapan esto ahí. Sí, claro, miren. Yo le dije, más bien con un imán, pero no teníamos. No, y tampoco como la llave es de bronce. Sí. No la jalan. A ver si lo queramos. Jálele ahí. Siempre le echaron harto. Ja, no le metieron el saque. Le subo gel. No, 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 no. Pero, eh, siempre con él. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Se partió la ganzúa Bueno, tocó bajar la chapa Tocó bajar la chapa Ahí no había De otra Bajarla Y desarmarla ¡Gracias! 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 ¡Está pegado! Mira, la silicona pasó hasta acá Estaba completamente lleno de silicona Y le falta un tornillo ¿Los qué? Los videos Precisamente ayer subí un video acerca de esto Ayer va a hacer Le aconsejo a la gente que no use la silicona porque eso es mentira Claro Entonces miren, el ejercicio a seguir es este Se calienta el cilindro Pero se pone en esta posición Para que la silicona que se va aguando Por gravedad Pues vaya cayendo en el piso del cilindro Y después se pueda con algo Cortopunzante Se pueda empujar Miren Aquí gira Aquí gira Porque el cilindro está como Como vuelto agua ¿Sí? Porque está caliente Pero en el momento que él vuelva y se empaste Pues va a volver a complicarse la mente a la llave Entonces aquí está Miren, ya está quemado Ahora vamos con el segundo paso Que es echarle tíner Ya el tíner Ese silicona está como agua El tíner lo que va a hacer es Comenzar a empujarlo Y como por decir Como por corriente Va a comenzar a jalarlo hacia afuera Entonces vamos a echarle aquí el tíner Bien por la parte del cilindro Y después que eso lo echamos Entonces metemos la llave Y comenzamos a girarla Miren El tíner sirve hasta para limpiar Había quedado toda negra Toda, miren El tíner sirve hasta para limpiar Y ya comienza a botar Todos esos residuos Y se le dice al cliente Que al otro día Con una jeringuita Vuelva y le eche tíner Y listo No es más Queda solucionado La situación de la silicona Entonces ya saben No usen silicona Porque eso le puede Se puede dar muerte Laborar a la chapa Porque si lo hacía Bueno señores Seguimos aprendiendo Ya saben Síganos en el canal Allá de Familia Villarreal Estamos haciendo unos retos Bien chéveres Y luego puede hacer sorteos Bendiciones Gracias por ver el video Gracias.